Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Mi Mundo Tecno. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer el hard reset de este telefonito. Acá está, ¿no lo conocen? Es el nuevo Samsung Galaxy A03. Entonces les voy a explicar paso a paso cómo hacer el formateo y las recomendaciones que hay que tener en cuenta antes de realizar este proceso. ¿Para qué vamos a realizar un formateo y las diferentes funciones? Pero entonces amigos, antes de iniciar con el video, les voy a pedir muy amablemente que si quieren apoyar mi canal, ahí en la parte de abajo, en la barrita roja que dice suscribirse, denle clic y automáticamente van a quedar suscritos al canal. Así, si le dan clic a esa campanita que está ahí al lado derecho, cada vez que yo suba un video nuevo, ustedes van a recibir una notificación y así no se van a perder nada del contenido que subo todos los días. Trato de mantenerlos actualizados y de ayudarles a dar en casa a que ahorren mucho dinero. Bueno, entonces amigos, dicho esto, ¡vamos con la intro! Y vamos a iniciar entonces con el formateo, con el hard reset, y es bastante sencillo. En este caso, el teléfono tiene un patrón de bloqueo, pero vamos a suponer que tienen algún otro tipo de bloqueo allá en casa, algún código, y necesitamos eliminarlo. Ahora, ojo, estos videos, si ustedes encontraron un teléfono o alguna persona por ahí se lo robó y quiere bloquearlo, pues les quiero informar que después de hacer este proceso, el teléfono les va a pedir el correo y la contraseña. Y si no tienen esos dos datos, pues el teléfono no va a servir para nada. Entonces, vamos a iniciar, vamos a intentar apagar primero que todo el teléfono. Le doy a quien apagar y el teléfono no se apaga. ¿Listo? En estos casos, el procedimiento es algo más complejo, pero es igual de fácil. Entonces, para que no se asusten, vamos a mantener oprimido botón de encendido y botón de volumen hacia abajo hasta que el teléfono se apague. Una vez se apague, automáticamente pasamos de botón de volumen menos a botón de volumen hacia arriba con el botón de encendido oprimido todavía. Tan pronto el teléfono aparezca el logo de Samsung, soltamos el botón de encendido y 10 segundos después, soltamos el botón de volumen hacia arriba. Muy fácil. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a mantener esa pantalla encendida acá y vamos a oprimir los dos botones. Vamos a mantener acá hasta que el teléfono se nos apague. ¿Listo? Pasamos al botón de volumen más. Aquí apareció ya el botoncito de Samsung. Soltamos acá el botón de encendido. Y bueno, amigos, acá tenemos el menú que vamos a utilizar entonces para hacer el formateo, el borrado general, el hard reset, como quiera que lo llamen en sus países. Él por defecto nos envía a la primera opción, pero la que vamos a utilizar la vamos a buscar desplazándonos en este menú con la tecla de volumen hacia abajo. Me voy a ir hasta donde dice Wide Data Factory Reset y la voy a seleccionar con el botón de encendido. Cuando me envíe a esta nueva pantalla, deslizo a donde dice Factory Data Reset nuevamente con el botón de volumen y selecciono con el botón de encendido. En este punto el teléfono ya se está formateando, ya se está restaurando de fábrica y vamos a esperar unos segundos a que nos envíe nuevamente a la pantalla inicial. Acá está cargando. Listo. Ahí ha terminado el proceso. Es bastante rápido. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar esa opción que aparece ahí por defecto. Reiniciar el sistema ahora. Lo selecciono con el botón de encendido y acá lo que me resta es esperar a que el teléfono termine de reiniciarse. Una vez terminado el proceso, ya debería estar sin el patrón de bloqueo que teníamos inicialmente. Entonces, este proceso suele tardar algunos segundos, en algunas ocasiones minutos. Entonces, mientras este proceso se termina, voy a agilizar acá un poco las cosas para que ustedes no se vayan a aburrir allá en casa. Bueno, amigos, entonces acá ya hemos llegado al final del proceso. Entonces, vamos ahora. Lo que resta hacer es configurar el dispositivo y de esta manera vamos a verificar que ya el teléfono no tiene ningún patrón de bloqueo. Vamos a configurarlo. Este proceso de reinicio, la verdad es que tardó un par de minutos, un poquito lento. Pues, obviamente, es un teléfono de gama de entrada de Samsung. No vamos a esperar mucha velocidad realmente. Es un teléfono que para la vida diaria, lo cotidiano, está apenas. Digamos, las personas que quieren manejar su WhatsApp, sus redes sociales, de repente ingresar a YouTube, camina bien, anda bien. Ya pronto para ejecutar tareas un poco más pesadas o algunos juegos, pues, tendríamos que hacer unas pruebas. Más adelante las vamos a hacer. Vamos a jugar Fortnite, vamos a jugar Call of Duty, algunos jueguitos para que ustedes puedan ver qué tan buenos son a la hora de ejecutar juegos. Entonces, acá está la configuración del teléfono. Vamos a bloquear y vamos a desbloquear el patrón de bloqueo. Ya no está. Entonces, amigos, esta es la forma sencilla de hacer un borrado general, un formateo. Háganlo paso a paso en sus casas. Si ustedes tienen acceso al teléfono o no le tienen ningún bloqueo, simplemente lo apagan al comienzo y luego hacen el procedimiento normal. Entonces, amigos, si el video les gusta, nada, déjenme su buen comentario, su buen like. Yo les envío un abrazo gigante desde Colombia. Saludos. Chao, chao. 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 Gracias.